¡Suscríbete! La reacción de los Canarios llegó de la mano de su mejor jugador, Ryan Toulson, que anotaba este bello aro pasado. Toulson terminó el encuentro con 20 puntos. El equipo de Pedro Martínez no podría contrarrestar con el acierto exterior de Alberto Corbacho, el mejor de los gallegos. Un Corbacho que estuvo sensacional, con 5 triples y 24 de valoración. Al descanso, 40-38 para Bluesense Bombus. En el tercer cuarto, la igualdad fue máxima. Brad Newley anotaba este 2 más 1, mientras los de Moncho Fernández se mantenían dentro del encuentro, con un excelente Andrés Rodríguez que repartía asistencias como esta que aprovecha Levo Kendal. El tramo final del encuentro fue muy emocionante. Bluesense Bombus cogía una ventaja de 5 puntos con este triple desde la esquina de Robbie Hummel. Pero los de Pedro Martínez no le perdieron la cara al encuentro. Tras una buena defensa, recuperación de balón de Brad Newley que empataba el choque a 76. Ryan Toulson ha anotado una canasta que ponía a los Gran Canarios 2 arriba, a poco para el final. La última posesión la tuvo Bluesense Bombus. Andrés Rodríguez se la jugó para empatar el encuentro y forzar la proga, pero no pudo conseguir la canasta. Al final triunfo muy ajustado del Herbalife Gran Canaria, que encadena 5 victorias consecutivas y se consolida en la parte alta de la clasificación de la Liga Endesa.